La academia es leña. Ya, 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 ya. Yo no tanto. Compá, recuerda cuando yo tenía que caer está atrás. Y ahora eres tú la que está por otra conmigo. Y me acuerdo cuando yo tenía que caer está atrás. Pero te di como nadie te la. Y yo te di por la bebida, por la bebida, y de suerte frita, 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 como la papita, y yo te di por la bebida. Y de suerte frita, 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 como la papita. Yo sí, te di tú, sí lo quisiste. Tú lo quisiste porque a ti te gustó. Si te gustó porque tú sí quisiste. Y lo que hiciste a mí me gustó. A mí me gusta que dichas de la loca, que ahora tú vienes, tú sí que te bota, tú sí te bota, tú anda en la calle, pone con eso que eso te dispara. Yo te di por la bebida, yo te di por la bebida, y te suelte Frida, 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 como la papita. Yo te di por la bebida, por la bebida, y te suelte Frida, 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 como la papita. Y Frida, Frida, yo te tengo Frida, como la papita. Frida, Frida, yo te tengo Frida, yo te di por la bebida, que di por la bebida, y te suelte Frida, 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 como la papita. Mira, 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 tú lo que no soy de Natán, el Carlin, el Kamen, el Yanjo, el Papitico. Oye, Merce, yo comparen la Sony con la Sanjay. Oye, he que yo te di por la bebida, pues yo te digo, por la bebida, por la bebida, y te suelte Frida, 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 como la papita. Y pues yo te digo, la bebida Por la bebida Y te solté frita, 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 frita Por la papita En Miami me dicen aquí En Cuba me dicen en el Río En Chimilio, en Chimilio Que no son caras de aquí, nosotros estamos de aquí Y te solté frita, 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 frita Por la papita Y pues yo te digo, la bebida Por la bebida Y te solté frita, 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 frita Y como la papita En Chauto de ahí, por la bebida Cachón, por la bebida Y te solté frita, 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 frita Y a la dupa, pa, papé Papi, papi, papita Di con Chile, pa' qué rojan Más acá en Miele